Voy a hacer un agujerito mas grande Hace 2 segundos ya se llena En la otra no podía Ahí no se nota donde esta el agujerito Aunque yo se si lo necesito ¿Ves? Es mejor que este un poquito mas denso el chocolate Porque si no se te chorrea el tubo Es mejor hacerlo de aca arriba Así no se nota donde esta relleno Faltan unos segunditos Faltan unos segunditos